Al despertar, al despertar Está de fiesta Baeza, cuéntenos qué nomás se va a desarrollar ahí. Bueno, estamos nosotros celebrando la fundación de Baeza, que fue fundada por Gira Mírez Dabal el 14 de mayo de 1559. Festejamos 458 años de fundación y 22 años de declaratoria de Baeza como ciudad patrimonial. De las 22 ciudades patrimoniales que tenemos en el Ecuador, Baeza es la única en la Amazonía. Y como uno de los eventos de fondo que tenemos, que estamos promocionando, es el Paseo del Arriero. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Paseo del Arriero es un evento que estamos posicionándolo turísticamente. Es una actividad que va con un recorrido de 10 kilómetros, dando realce a este personaje, quien fue el Arriero, que transitaba desde Quito hasta Baeza y luego hasta Tena, Misaguayí, en un recorrido de 5 días de ida, 5 de regreso. Entonces, este personaje trajo mucho progreso, trajo mucho dinamismo económico a la zona. Entonces, queremos darle la importancia a través de este evento. ¿Qué queremos también que sea ya institucionalizado, como el Paseo del Chagra, la Cacería del Zorro, la Mamá Negra? Porque tenemos los elementos para ello. Este momento ya está declarado como patrimonio intangible en Quijos, pero también queremos que ya se haga a nivel nacional. Hemos tenido contactos con los ministerios respectivos y posiblemente se vaya a declarar como paisaje cultural a este evento del Paseo del Arriero. ¿Es primer año que se realiza esto? Llevamos ya seis años en esto, pero este es el año y el anterior que hemos promocionado en medios. Hemos tenido la apertura que agradecemos mucho a la televisión que usted representa y queremos que esto sea ya conocido a nivel nacional. Por eso, hacemos la invitación para que la gente de Quito que tenga ese deseo de conocer ese Ecuador profundo, venga y visite Baeza. Aparte del paseo, ¿qué más puede conocer un turista al asistir a este sector? Bueno, estamos en la zona de amortiguamiento. Estamos rodeados de tres reservas ecológicas, lo que nos da una mega biodiversidad. Por lo tanto, ustedes pueden ir a conocer ríos, cascadas, lagunas, estar cerca de la selva. También es una zona ganadera, entonces si quiere tener la actividad de la vida de campo, usted puede ir a hacerse el ordeño tradicional ahí, tomarse un vaso de leche recién ordeñado, probar un queso recién hecho. Entonces, hay amplias actividades que se pueden hacer. Estamos rodeados de las reservas y entonces tenemos flora y fauna. Somos campeones mundiales en observación de aves. En un solo día se han mirado 531 especies de aves. Entonces, nos da una ventaja comparativa. Por eso, no somos conocidos porque no tenemos espacios para dar la difusión. Pero ahora que ustedes y varios medios nos han abierto las puertas, queremos promocionar a Quijos como destino turístico. ¿De dónde a dónde se va a realizar el paseo? El paseo del arriero va a ser desde la población de San Francisco de Borja y va a llegar hasta la zona de Guagrayaco que queda cerca de Baeza, yendo por un sendero de camino de herradura con una antigüedad de 100 años. Entonces, va a ir por el camino donde iba el arriero a conocer esta zona maravillosa llena de flora y fauna. Señor Rodríguez, hagamos una invitación a los que nos están escuchando para que vayan a visitar Baeza. Por supuesto, mire usted que está mirando alternativas para visitar este Ecuador profundo. Baeza la espera con los brazos abiertos. Tenemos la selva más cercana de Quito, apenas a dos horas de viaje, 100 kilómetros de recorrido donde encontrará flor y fauna. Y esta actividad, esta actividad de campo, esta ciudad patrimonial que le va a abrir los brazos para que conozca a la gente, es amable. Tenemos sitios para recibirle hosteles, hosterías, granjas, y sobre todo, un buen plato en la gastronomía que le podemos ofrecer. Una trucha recién que ha sido pescada, servida conjuntamente con un vasito de guayusa o una tacita de guayusa caliente también. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan y la invitación está hecha. Los esperamos. No se van a arrepentir.